Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal, recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes Hey what up guys gente, como están sean bienvenidos a otro video de Secretos de Shinoverse 2 El día de hoy con la segunda parte de esta increíble recopilación Les recomiendo ver la primera parte donde vienen todos los datos técnicos ya que hoy vamos con todas las curiosidades e easter eggs que hay en el juego Sin más rodeos, vamos a darle El único momento en que no hay nadie como estatua en el centro de la ciudad es cuando creamos un personaje por primera vez Por algún motivo desconocido tu transformación desaparece durante las cinemáticas del juego, esto desde Shinoverse 1 Sin embargo en las versiones de Xbox 360 y Playstation 3 la transformación si que se podía ver durante las cinemáticas El mapa oficial de Dragon Ball se puede encontrar en la academia de patrulleros, ahí te muestran los diferentes continentes y también su mapa global Al ingresar a Kame House tendremos a nuestra derecha un mueble con un vehículo, el mismo siempre cambia y podemos encontrar todos los vehículos icónicos del anime de Dragon Ball En la misión secundaria 33 nos enfrentamos a un personaje no disponible, el Vegeta Super Saiyajin con la ropa de la saga Saiyajin En la misión secundaria 47 hay un easter egg donde si dejas que Majin Buu deje en vida crítica a Vegeta, él se sacrificará como en el anime, dejando a Majin Buu con un punto de vida para que tú termines la misión En la misión secundaria 67 nos enfrentamos a un Goku Dios Rojo con el Kamehameha x10, siendo disponible dicha variante solamente en esta misión, ni siquiera la versión personalizada de Goku Dios Rojo la tiene En la misión secundaria 107 nos enfrentamos a Goku y Vegeta con sus atuendos del torneo de poder de Champa, pero a diferencia de la versión Blue que nosotros tenemos, estos también pueden transformarse en las otras versiones del Super Saiyajin, Goku llegando incluso a la fase 3 En la misión secundaria 131 nos enfrentamos a un Whis con otro instinto que literalmente puede esquivar todo ataque que le lances En la ciudad donde se encuentra la Academia de Patrulleros hay un cartel que dice Reto de los 100.000 Zeny, esto es una referencia al capítulo donde Majin Buu se enfrenta a un tipo en la calle y gana esos 100.000 Zeny Todos los personajes tienen una forma predeterminada de correr, pero unas cuantas tienen su variante femenina, donde literalmente corren como niñas, las únicas en hacer esto son 21, la Calle Shin del Tiempo y Ribrian Todos los personajes tienen la misma animación al cargar Ki, con la excepción de Towa que lo hace con su bastón, Zamasu con una pose divina, la Calle Shin y Ribrian que posan y sonríen aunque de diferente manera cada una y los Goku Ultra Instinto que lo hacen contrayendo sus brazos Los ángeles y los Hakai Shin no pisan en el suelo a diferencia de otros personajes, ellos todo el tiempo están levitando, otros que también levitan es Freezer y varios de su raza, esto seguramente representando su gran ego y de como ellos se consideran iguales a un dios Si al inicio del juego completas el tutorial con Rango Z, en la última misión que podrás enfrentarte a la Calle Shin del Tiempo Puedes desbloquear a la Calle Shin del Tiempo siempre que su torneo esté disponible, igualmente puedes desbloquear sus habilidades en el mismo Todos los rastreadores tienen la misma interfaz, sin embargo la misma cambia de color teniendo el rojo, azul, verde y morado Sin embargo hay un quinto color disponible solo en el casco de Dore y en el rastreadorado, el mismo es el color naranja De Migra, la Calle Shin del Tiempo y Bardo como maestro aparecían originalmente desde Shinoverse 1, sin embargo fueron pospuestos hasta Shinoverse 2, se desconoce el motivo pero sus líneas siguen dentro del código del juego También hay diálogos de habilidades que originalmente estarían disponibles para varios personajes pero que finalmente nunca se ocuparon, como Yamcha y Krilin usando el Kaioken por 20 Yamcha también tendría originalmente su Wolfu Fuken doble Pero fue reemplazado por su bola de energía doble Vegito y Black también iban a poder acceder al Kaioken por 20 Broly podría usar el Puño del Dragón y el Resplandor Final Y Bills iba a poder usar el Parapara Bailari Originalmente Cooler Base iba a tener una versión corrompida, la misma se encuentra en los archivos del juego Pero la misma nunca se usó En el modo de jefe de raid puedes desbloquear habilidades y ropa de eventos de raid que no hayas desbloqueado previamente Esto debido a lo costoso que resulta conseguir cristales del reino de los demonios Si pones ki infinito en el modo entrenamiento y ejecutas el rayo de la muerte del emperador El mismo hará su daño máximo posible pero luego el ataque se detendrá Sin embargo Freezer seguirá con su animación de forma infinita a pesar de que ya no lanza rayo La nave de Freezer se encuentra inaccesible cuando el asedio de Freezer está activo Ya que tanto él como su nave están en Ciudad Contón Si te equipas una habilidad del modo de jefe de raid en el modo fotografía Aparecerás con el aura de dicho modo pero en el modo fotografía En las misiones donde necesitas llevar esferas del dragón Puedes lanzar las mismas usando el mismo comando que haces para realizar agarres En el nido del tiempo detrás de la Kaioshin del tiempo Bados está ahí escondida pasando el rato La Majina Amarilla de Shinover Zuno aparece de nuevo en la nave de Freezer Ahora podemos hablar con ella y nos contará que cumplió su sueño de trabajar Y tomarse una foto con las fuerzas especiales Ginyu Podemos desbloquear imágenes con nuestros maestros para presumirlas antes de una partida PvP Sin embargo hay un puñado de imágenes exclusivas que se desbloquean Luego de completar el entrenamiento con ciertos maestros Como la típica de Goku y Vegeta Freezer y Cell Krillin y 18 Freezer y Cooler Majin Bui Mr. Satan Ten y Yamcha Piccolo y Gohan Niño Sarboni y Dodoria Radice y Bardock Y mi favorita y más curiosa Pan y Gohan del futuro Hay una variante de Bardock enmascarado con la mitad de su máscara destruida Sin embargo dicha variante no está disponible para su gameplay Heyy te invito a seguirme los viernes a través de Twitch Y los martes a través de Youtube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad En el Discord oficial de la Academia de Rascali Al estar en el suelo Si saltamos y presionamos el botón de ataque pesado Nuestro personaje hará una animación única Mi Saiyajin hace una pirueta de ballet El Saiyajin masculino lanza un golpe con sus dos manos contra el piso La Majin femenina y el finamequiano estirarán sus brazos para poder golpear La raza de Freezer dará un coletazo Y la terrícola hará una patada en picada Si vencemos a Mira en menos de un minuto Desbloquearemos un final eterno En donde todos nuestros maestros nos dan su energía Y así podemos vencer a Mira En el DLC 13 podemos perder y así desbloquear una cinemática Donde Fu y Bardock eliminan a Freezer Cambiando la historia Sin embargo no hay continuación Porque esta cinemática solo aparece si fracasas en la misión En el DLC del patrullido del tiempo Durante el arco de Bardock y Broly Tenemos al único compañero Asaru del juego El Super Saiyajin fase 3 masculino Pierde sus cejas al transformarse Pero la femenina aún las conserva Los agarres y sus animaciones están sacados de momentos icónicos del anime Cuando le rompes la resistencia con un ataque pesado a un enemigo Y este se levanta Su animación igual estará sacada directa del anime A diferencia de otros personajes Si activas la ropa dañada en el modo fotografía Zamasu lucirá exactamente igual Ya que él es inmortal y por ende no puede sufrir daños en batalla Puedes revivir a los aliados de forma inmediata y a distancia Para hacerlo simplemente fija a tu aliado Y presiona el comando defensa más ataque ligero Y lo revirás a costa de un poco de tu vida La forma más rápida de romper los cristales Que encierran a tus aliados en los eventos de raid o misiones expertas Es con puro ataque cargado pesado Las mascotas harán gestos especiales Si ejecutas dicho gesto con ellas Xenosama hará un Kamehameha contigo Puar se preocupará por ti si ya te haces el muerto Gran Dragón bailará contigo el baile del Kaioshin anciano Yanen va a aplaudirá contigo Si usas el gesto animarse Majin Buu se enojará A Gogeta le dolará el estómago si usas dicho gesto Y antes Chaos explotaba al usar el gesto de angustia Pero él ahora mismo no responde siempre a este Al volar con las mascotas Gran Dragón batirá sus alas más rápido para poder seguirnos el paso Majin Buu hará una pose de vuelo igual a la que hacía en el anime Muy similar a la de Superman Yanenba no vuela y en vez de eso corre en el aire Y Gogeta al igual que Yanenba corre en vez de volar Pero por si eso fuera poco luego de correr un rato con nosotros Si nos detenemos él tendrá fatiga y tendrá que recuperar el aliento El logro de todos denme su poder se desbloquea al obtener todos los ataques duales Sin embargo jamás obtendrás el logro a menos que hables con un wey de armadura dorada llamado Oshi Ya que él es quien te da tu logro La velocidad más rápida posible se consigue mezclando el dios rojo con la super alma de Dispo La pose de pelea I y la carrera supersónica Alcanzando a dar una vuelta en Namek en tan solo 26 segundos Si te llevas al Goku de festival y usas la Genkidama Este hará una animación igual a cuando eliminó a Majin Buu Pero si cambias de cuerpo con Inyu y ahora él ejecuta la Genkidama Su cara se quedará paralizada El modo fotografía aplicará una censura si usas un personaje que traiga bikini o minifalda Pero la misma se puede eludir al hacer una habilidad que haga un zoom automático Sin embargo la misma se aplicará de todas maneras si mueves la cámara de nuevo Aunque la censura no está activa en la personalización de compañeros Ahí si puedes hacerles zoom tanto a Videl como a 18 en bikini El combo máximo posible es el Z Este se consigue al realizar más de 99 golpes Luego de esto aparecerá un combo Z el cual se puede extender infinitamente El daño por su parte se deja de medir a partir de los 99.999 puntos de daño Siendo este el máximo daño posible en el juego Con ciertos atuendos podrás tener diálogos únicos con tus maestros No voy a andar en cada uno de ellos ya que tengo un video de más de 20 minutos con todos los diálogos El mismo estará en la descripción del video Algunos maestros están colocados de una manera simbólica Torless está en el lugar más alto del mapa ya que el árbol del poder requería ser plantado en un lugar muy elevado Gohan y Videl en la academia de patrulleros el cual es un edificio reciclado de su antigua preparatoria Gohan niño aparece en el bosque de bambú donde él se pierde al inicio de Dragon Ball Z Detrás de él aparece Goku quien lo estaba buscando en el mismo capítulo Sin embargo mi favorito es Barcelona de Namek donde Freezer y sus hombres aparecen de forma jerárquica Estando hasta abajo Sarbon y Dodoria, luego Ginyu y finalmente Freezer junto con Cooler a su misma altura Ya que los dos son de igual rango Los vehículos son más rápidos que nuestro vuelo en Ciudad Conton Tienen nuestro vuelo una velocidad de 10 segundos La nave Saiyin y el vehículo predeterminado una de 7 segundos La nube voladora de 6 segundos Y el palo de Toa Pai Pai solamente 5 Siendo por mucho el más rápido del juego A pesar de su tamaño el demigra de la historia del patrullero del tiempo Se comporta como un personaje de tamaño normal Por lo que ataques de agarre imposibles de aplicarse en Nozarus Funcionan perfectamente en él Una vez más espero hayan disfrutado todos estos secretos, curiosidades, easter eggs Esta es la versión definitiva con toda la compilación así la perfecta por lo menos para mí Espero les haya gustado tanto como a mí Sin más yo soy Rascali y nos vemos a la próxima ¡Gracias!